Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el día y en el mar Hoy te demuestro cuanto me quiero amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno amándote hasta mi final